Hola, desde Autoscuelas Botella y vamos a hablar de la diferencia de adelantar o rebasar. Vamos a tener claros ciertos conceptos. ¿Qué es adelantar? Para que se dé un adelantamiento se tienen que dar tres condiciones. Que es, primera, que haya al menos dos vehículos, que ambos estén en movimiento y que uno vaya a mayor velocidad que el otro. Por ejemplo, fuera de poblado, si tenemos un vehículo que va a 70 por el carril central y nosotros vamos a 90 por el carril de la derecha, hay al menos dos vehículos, que están en movimiento y uno mayor velocidad que el otro. Por lo tanto, eso sería adelantar y adelantar fuera de poblado. Por la derecha está prohibido. En cambio, ¿qué es rebasar? Rebasar es un concepto similar al adelantamiento, pero me falla una condición. Bueno, aquí hay al menos dos vehículos y uno va en mayor velocidad que el otro, pero me falta la de que esté en un movimiento. Es decir, rebasar es, diríamos, sobrepasar a un vehículo que está inmovilizado. Esto es lo que explica que, por ejemplo, en una situación que estamos en poblado y hay vehículos estacionados, línea continua y un vehículo inmovilizado con los cuatro intermitentes, como está inmovilizado, nosotros tenemos permitido rebasar la línea continua porque estamos rebasando, estamos haciendo rebasamiento y no un adelantamiento. Por lo tanto, está permitido esta diferencia de adelantar y de rebasar. Eso es todo desde Autoescuelas Botella. Eso es todo desde Autoescuelas Botella.